En menos de tres años, el mismo personaje ha golpeado, secuestrado, maltratado y lesionado a ocho mujeres, Sara Sepúlveda. Mónica, la primera que lo denunció, le respondieron seis que habían vivido la misma historia y cuando se conoció la de ellas, apareció otra. Pero no es factible creer que aquí termina la cuenta. En diciembre pasado, cuando la joven universitaria María Camila Riaño denunció en redes sociales y después en Noticias Uno que había sido agredida físicamente por su expareja, el activista político Camilo Villarreal, aparecieron siete víctimas más de la ira del mismo hombre. Ellas revelaron en entrevista con nuestro noticiero que también habían sido violentadas por él. Ahora, un mes después de publicar estas denuncias, apareció otra víctima de Camilo Villarreal, quien se publicita en redes como pariente y amigo cercano de políticos famosos. Esta, quien no sostuvo una relación permanente con su victimario, vivió, de todas maneras, en carne propia las explosiones de rabia de Villarreal. Es demasiado manipuladora y demasiado mentirosa, porque a la larga tú te das cuenta y nada de lo que dice es cierto. Sofía, nombre supuesto para proteger su identidad, fue a un viaje con él y otros amigos a Cartagena. Ella recuerda que una noche en que tenían planeado ir a bailar, cuando Sofía dijo que estaba cansada y prefería no salir, Villarreal agredió y la forzó a hacer lo que no quería. Te tienes que cambiar, literalmente te tienes que cambiar. Comenzamos como la discusión y la cuestión, y ahí es cuando él viene y me da dos cachetadas. Literalmente me cacheteó dos veces. Esa noche, en medio de la rumba, Villarreal se disculpaba con ella, alegando que se había excedido por el licor que había ingerido. Dos días después, Sofía tuvo otra sorpresa. Su acompañante le comunicó que tenía una reunión, pero añadió que ella no estaba invitada. De manera pragmática, Sofía le contestó que aprovecharía ese tiempo para visitar a un familiar. Tampoco puedo salir. Sofía pensó que no hablaba en serio y después de que Villarreal se fue, quiso salir. Fue cuando se dio cuenta de que estaba atrapada. La empresa, cuando voy a abrir la puerta, estaba cerrada con seguro. O sea, me dejó encerrada en el apartamento. Ella lo llamó varias veces. Yo lo llamé como dos veces. Me dijo, no, es que yo te dije que te iba a dejar ahí, porque tú no puedes salir de ahí. Él volvió a las cuatro de la mañana con botella en mano y la despertó para que lo acompañara con sus bebidas. Al otro día, ella se inventó una excusa y se escapó. Nunca más quiso volver a verlo. No sé la sociedad colombiana cómo vaya a tomar esto. En diciembre pasado, casi dos años después de esos incidentes, el violento individuo la llamó de nuevo para que lo acompañara a otro paseo. Ella se negó. Después se enteró por la publicación de Noticias Uno que pocas horas después Villarreal había agredido a quien había sido su más reciente pareja, María Camila Riaño, la valiente que se atrevió a revelar la personalidad de este sujeto. A mí me escribió el 6 y me estaba invitando a Cartagena. Si yo le hubiera dicho que sí, hoy en día no sería ella, sino yo. Las ocho mujeres víctimas de Camilo Villarreal, en particular María Camila Riaño, que tuvo heridas en la cara por los golpes que le propinó, esperan que el sistema judicial funcione y que las denuncias penales que han interpuesto tengan desarrollo. El denunciado desapareció desde diciembre e incluso suspendió todas sus cuentas en redes sociales.